Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver Like a Dragon Infinity World. No lo iba a traer al canal porque es un jueguecito que sí me gusta, me llama mucho la atención, pero es verdad que es muy largo, las guías son bastante tediosas, pero los señores de guillotina me han dado una clave. Un momentito, voy a bajar un poquito el audio para que no nos deje sordo. La escena de vídeo sí porque me callo, ¿vale? Y lo dicho, pues vamos a verlo porque los señores de guillotina, gracias a SEGA y gracias a la desarrolladora, pues me han facilitado un código para poder probar el nuevo juego de la saga Like a Dragon. Y la verdad que es un platino que requiere casi de 70 o 100 horas, ¿vale? Es un platino que es una auténtica locura como casi la mayoría de los anteriores, salvo el anterior no, pero todos los demás anteriores sí era una locura de tiempo, ¿vale? Me voy a callar un mes y medio. Mira la lluvia, tío, ¿eh? Se ve brutal, ¿eh? Es verdad, pero diría que la reunión fue worth it. With all the homeless around these days, there's no shortage of mouths to feed. And tonight marks a big step forward in solving that. I suppose you're right, but dear, I did want to talk about Bryce. Bumba. Oh, 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 oh. Te ha dado, te ha rozado. No. Illo, Illo, para, para, para. Esto es como los Simpsons, déjalo ya, ya está muerto. Bueno, hemos acabado. No, en verdad ha acabado él. Tú no has hecho nada, crack. Lo mata. Estaba claro. Estaba clarísimo que, 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 que es. Le iba a pegar un tiro ahí en la frente. Yo como se ve increíble, tío. Yo espectacular, ¿eh? Me había pegado una bajadita al FPS, pero bueno, se lo perdonamos. ¿Eso es un teclado? Ah, que eso tiene que ser una mesa, ¿no? Claro. La va a matar, ¿no? Fuera. Oye, que he hecho un ojo a su currículo, ¿sabes? Y no veo el VIH que ha pegado en notas y amenazando en la mesa. Se ve increíble, tío. Se ve increíble. Se ve increíble, tío. Se ve increíble. Isivan Kazuga. Tito. Sí, sí. Tito. 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 ¿Tito papel? ¿Tito. ¿Tito pelas de las bodas del reto? La cara se ve muy bien, pero las caras a la hora de hablar son demasiado rígidas, ¿no? ¿Sabes? Como por IA, ¿sabes? Este no, pero el otro sí. Es que no ha parpadeado, chaval, no ha parpadeado en toda la conversación. Este sí ha parpadeado, pero este no. Es que no parpadea, chaval. ¿Qué es eso? El doblaje español, el doblaje español abajo es muy bueno. ¿Qué es eso? Puñetazo a algo, ¿no? Bueno, venga, vamos a avanzar un poquito más adelante para ver los controles, ¿vale? Vamos a ver qué tal los controles, vamos a ver qué tal... Vamos a ver qué tal los controles, vamos a ver... Pues eso, los primeros pasos, impresiones, tutorial, controles, a ver cómo se siente... Porque voy a subir otro vídeo, voy a subir, bueno, voy a subir todo el juego completo, lo voy a subir en plan capítulo por capítulo, ¿vale? Y voy a intentar que sea también full gameplay, yendo a las historias principales... Es el típico chino, ¿eh? El de la derecha. Vale, ya empezamos a andar, imagino, ¿no? Hombre, venga, aleluya, vamos a andar, vale. ¿Tenemos pasta? ¡Oh, tenemos pasta! Vamos a coger el dinerito... Aumenta la experiencia que sostiene en batalla... Pues mira... Vamos a gastar un poquito, vamos a subir la experiencia... Vale, ¿dónde voy, tío? Ah, vale, vale, vale. Como que no, ¿dónde voy al restaurante, loco? Ah, por aquí atrás, ¿no? ¿Puedo montar en alguna moto, no? ¿Puedo coger algo por aquí? Comida, en medio de la calle, bro. ¿Qué cojones? Vale, pues nada. Hay un viaje de cosas por aquí, en la calle, tío. Bomba tóxica, vale. Y este es el bar, el... sí, el bar. Venga, vamos a pelear, no entiendo, ¿no? Hay pelea ya, ¿no? Vale, perfecto. Vamos, Lio, vamos a pelear. En el menudo de la ordenada de la esquina inferior izquierda, la selección de combate. Selecciona atacar para golpear básico. Vale. Va, qué bueno, tío. Selecciona rápidamente atacar antes de que el enemigo derribado se levante. ¿No me puedo defender? Selecciona habilidades para utilizar una habilidad poderosa a cambio de PM, vale. Pusa el círculo en el preciso momento cuando vayas a recibir un ataque, vale. Vale, no me ha servido de nada. Bueno, vale. Bueno, hasta aquí el tutorial. A ver qué sabes hacer. Vale. Guarida, ataque más. Puedo tomarme los objetos. Que me da la experiencia. Y así... Gano más experiencia y subo más rápido. Vale. Me sirve porque realmente lo que quiero es buena experiencia. Vale. Sube a nivel 2. Nuevo nivel. Tus tributos han mejorado. Vale. Solo subimos un nivel. Bueno. Me vale. No, 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 no le pega. Hombre, contaba con ellos. Digo, ¿cómo le voy a pegar ahí una pata en la cabeza o algo? No, hombre, no. Pero yo no quería. Antes no quería el dinero y ahora se tira por el dinero. What the fuck? Totalmente, tío. Es que la traducción es buenísima. Qué buena la traducción, joder. Muy buena la traducción, tío. Buenísima, tío. Vamos a ver un poquito más. Ah, vale. Nos vienen a pedir ayuda y tal. Bueno, es hora de comer algo. Vale. Ahora sí vamos a ir al bar, ¿no? O esto va a ser ya un primer capítulo. No creo, ¿no? Sería muy breve, ¿no? Un poquito de tiempo. Bueno, es la intro. Vale, pues ya está. Pues entonces lo dejamos por aquí. Si era, digamos, el prólogo o la intro como tal. Nada, el juego es brutal. El juego va a ser uno de los destacados de este año sin duda. Visualmente es la leche. Gráficamente es mortal y buenísimo. Y bueno, poco de sido esta saga. Esta saga es la leche también. Y bueno, pues ya está. 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 Entiendo que la canción me va a reventar Me va a reventar el vídeo con el copy, ¿verdad? Tiene toda la pinta Muy, muy, muy bueno, ¿eh? Vale, ahora empezaría el capítulo 1 Vale, vale, vale Esto era como el prólogo Pues lo dicho, gente Entonces vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado En principio, los primeros pasos, impresiones y el tutorial como siempre Tutorial básicamente de peleas No hay más tutorial aquí, entre comillas ¿Vale? Así que lo dicho Si os ha gustado, dale a like, compartid y suscribiros Que es totalmente gratis Ayuda muchísimo al canal Mañana tendremos el Tekken Pero no voy a tener primeros pasos de Tekken Voy a tener la historia completa de Tekken Que creo que son dos horas aproximadamente Y bueno Vamos a seguir subiendo guía Vamos a seguir subiendo juegos y platinos rápidos Y vamos a seguir subiendo full gameplays a partir de febrero ¿Vale? Que llega un, bueno Un nuevo colaborador No un colaborador que ya teníamos antes Pero que vuelve a la actividad Así que lo dicho Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!